Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del video. Además de ayudarnos a conciliar el sueño, la tila calma los nervios y relaja los músculos. También alivia dolores de cabeza, abdominales, de cuello y cervicales. A veces resulta difícil dormir placenteramente, el insomnio es un problema que puede afectar el diario de vivir, de las personas y su desempeño en su vida laboral y personal. De esta manera, existen diferentes factores que pueden causar el insomnio, vamos a dividirlos en factores primarios y secundarios. El secundario se refiere, regularmente, a un reflejo de alguna enfermedad o afección, ya sea emocional como la depresión, la ansiedad y el estrés. O también corresponde a los problemas corporales como la artritis, los dolores de cabeza, el asma, la tiroides, la acidez estomacal, la menopausia, entre otros más. Cuando se trata de un insomnio primario no necesariamente es consecuencia de algo, simplemente significa que algo está mal en los hábitos a la hora de dormir. Si te sientes identificada con alguna de estas enfermedades, es mejor que tomes medidas al respecto para que puedas lograr conciliar tu sueño. Sin embargo, nosotros queremos darte algunas infusiones caseras que se recomiendan beber antes de ir a la cama, ya que te brindan un mejor sueño, y la tranquilidad y la relajación que tu cuerpo necesita a la hora de dormir. A continuación pasaremos a conocer los remedios naturales para el insomnio, y sin más preámbulos empecemos. 1. La melisa. Esta planta es recomendada ya que contribuye al equilibrio del sistema nervioso central, combate el estrés, el insomnio, las palpitaciones, los espasmos musculares y, además, ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo. 2. La valeriana. Esta es la primera planta recomendada para conciliar el sueño y ha sido utilizada a lo largo de la historia. 3. Contribuye a nivelar las alteraciones nerviosas y a relajar los músculos, también disminuye el estrés, la depresión, los temblores corporales, el malestar estomacal y los dolores menstruales. 3. Manzanilla. También puedes usar la manzanilla para recuperar un buen sueño, además cuenta con otras cualidades curativas. Sirve como antiinflamatorio, aclara el color del cabello y alivia dolores de gargantas y se hace vargaras con su infusión. También ayuda a la cicatrización aplicándola externamente. 4. La tila. La tila cuenta con propiedades somníferas, también ayuda a calmar los nervios, relaja los músculos, ayuda a aliviar los dolores y calambres de estómago. Trata el reumatismo y las enfermedades del aparato respiratorio, ayuda a aliviar los dolores de cabeza, abdominales, de cuello y cervicales. La tila también se recomienda en casos de uso extremo, como las picaduras de insectos, las quemaduras solares y para el cuidado de la piel. 5. Lúpulo. Este funciona como sedante, recomendado para el insomnio y los problemas de estrés, también se recomienda para mejorar el funcionamiento del aparato digestivo. Asimismo, trata la migraña, la fatiga e inclusive sirve como estimulante sexual. Se le puede dar un uso externo para curar y desinfectar heridas. 6. La pasiflora. Esta planta posee bastantes sustancias químicas que brindan efectos calmantes, induce al sueño y a un estado de relajación corporal. También sirve para tratar enfermedades como la ansiedad, el síndrome de abstinencia, mareos e inflamación de los vasos sanguíneos. 7. La menta. La menta tiene propiedades que ayudan a estabilizar el sistema nervioso y a inducir al sueño. Además de eso, previene los problemas estomacales, combate la gastritis, y los espasmos musculares. Consejos para un buen dormir. No te quedes hasta tarde viendo televisión. Come muy poco y no te acuestes muy llena, respeta tus horarios de sueño. Toma una ducha antes de dormir. Procura no llevar a la cama el celular y el computador. Mantén muy limpias tus sabanas y cobijas. No bebas alcohol antes de dormir, y utiliza un colchón término medio, ni muy duro ni muy blando. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.